Actos terroristas, sismos, accidentes y enfrentamientos armados fueron la constante en el año que concluye. En 2019, la voz de las mujeres se oyó con fuerza en un reclamo que cimbró al planeta. El equipo de Señal Informativa lo invita este miércoles 25 de diciembre a que nos acompañe en nuestro resumen anual. 2019, un año agitado. Gracias.